Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Daniela para los que no me conocen y en el video de hoy les voy a enseñar a realizar este bellísimo turbante que le he puesto turbante a Meli gracias a todos ustedes que me ayudaron a elegir el nombre en Instagram este proyecto es muy fácil de realizar, se hace muy rápido, en unos 20 minutitos lo vas a tener listo y la verdad es que es precioso, yo no puedo parar de hacerlo, quiero hacerlo literalmente en todos los colores es un proyecto muy rápido y muy efectivo, si tienes alguna feria o quieres venderlo por ahí estoy segura que va a ser un éxito total porque es facilísimo de hacer y por supuesto queda precioso así que antes de comenzar con el video tutorial te voy a invitar a que te suscribas al canal por si todavía no lo has hecho para que si estés todas las semanas aquí pendiente cuando yo suba un nuevo videito y si quieres saber por adelantado cuáles serán los tutoriales que se avecinan en el canal no te olvides de seguirme en Instagram y en Facebook que por allá siempre les estoy adelantando cuáles son los tutoriales que van a venir, así vas a estar un poquito más al tanto y vas a poder preparar tus materiales para cada semana cuando tengamos un nuevo videotutorial y ahora sí, si quieres aprender a realizar este bellísimo turbante, sigue viendo el video bueno, para este turbante yo voy a utilizar un ovillo de la marca Loops and Thread este se llama Carisma y por aquí pueden ver las especificaciones, es de categoría número 5 y me recomienda utilizar un ganchillo de 8 milímetros así que ten eso en cuenta a la hora de elegir tu ovillo por supuesto voy a utilizar el ganchillo de 8 milímetros que es el que me recomienda mi ovillo también voy a utilizar unas tijeras un marcador de puntos también nos vendrá genial una aguja lanera para esconder todas esas colas de hilo y una cinta métrica para medir el contorno de tu cabeza o la cabecita que necesites aquí, como te puedes dar cuenta, mi cabeza, el contorno mide 56 centímetros y el número de cadenetas que voy a realizar será de 50 centímetros por lo menos 5 o 6 centímetros menos del total de la circunferencia que necesites porque al ser un trabajo elástico nos va a ceder y si haces el número total de cadenetas te va a quedar muy ancho en este caso, como les digo, mi cabeza, la circunferencia son 22 pulgadas por lo que voy a hacer en el caso de las pulgadas, 2 pulgadas y media menos y si quieres también tener la tabla detallada sobre la circunferencia para cada etapa de la vida, de niñitos hasta adultos les voy a dejar el link en el primer comentario para que vayan directo al blog ahí van a tener todos los detalles, las especificaciones, medidas, etc. vamos a comenzar entonces haciendo nuestra cadeneta en este caso yo voy a realizar 40 cadenetas que es el total que yo necesito para alcanzar mis 50 centímetros lo que voy a hacer es procurar que mis cadenetas me queden bien sueltas no extremadamente, pero lo más flojita posible que podamos ¿por qué? porque si hacemos las cadenetas muy apretadas o normales, como las haríamos siempre el turbante o el cintillo nos va a quedar muy apretado en una parte y obviamente no queremos eso, queremos que nos quede sueltecito para que no nos moleste en la cabeza así que una vez que ya tengamos por aquí nuestras cadenetas en este caso, como les digo, yo estoy haciendo 40 vamos a unir con el otro extremo con un punto deslizado procura que las cadenetas te queden derechitas no estén dobladas para que así nos quede perfecto así es como deberíamos tener nuestras cadenetas y vamos a subir con un punto cadena hacia arriba ahora vamos a trabajar con medio punto alto y vamos a hacer el primero ahí donde nacen las cadenas y vamos a tejer medio punto alto durante 15 cadenetas es decir, debemos tener 15 medios puntos altos así que sigue tejiendo hasta que consigas la cantidad que tú necesites también aquí ya he terminado mis 15 medios puntos altos y lo que voy a hacer a continuación será un punto bajo en el siguiente punto y ahora voy a tejer 8 puntos deslizados o puntos rasos así que aquí tenemos el primero el segundo y continuamos hasta tener 8 puntos deslizados si tú estás utilizando otro ovillo de distinto grosor, etc. siempre cuenta la cantidad de cadenetas hasta la mitad y así ya vas a poder saber cuántos puntos hacer hacia cada lado ya que tenemos nuestros 8 puntos deslizados vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado vamos a tejer en este caso un punto bajo en el siguiente punto y luego vamos a tejer 15 medios puntos altos hasta que lleguemos al otro extremo de la cadeneta y como les iba diciendo tú si quieres puedes hacer 6 puntos deslizados en vez de 8 o 4 dependiendo de la talla que vayas a hacer ahí ustedes se la pueden ingeniar y jugar ahí un poquito con los números y ahora ya que tenemos listo vamos a juntar con un punto deslizado para que cerremos ahí esa vuelta y ahora vamos a prestar atención porque vamos a subir con una cadeneta al aire de esta manera y en vez de tejer hacia la izquierda que sería lo normal hacia allá vamos a tejer hacia la derecha y para tejer hacia la derecha lo único que vamos a hacer es dar vuelta a nuestro trabajo entonces ahora es como que estemos tejiendo desde adentro hacia afuera y vamos a hacer ahora todos los puntos tomando solamente la hebra de atrás de el tejido entonces hacemos nuestros primeros 15 medios puntos altos procurando tomar solamente la hebra trasera del punto como pueden ver por aquí y así es como vamos a trabajar durante todo el proyecto entonces ahora seguimos tejiendo los 15 medios puntos altos en este caso tomando solamente la hebra de atrás del punto ya que tenemos nuestros 15 medios puntos altos ahora vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer nuestros 8 puntos deslizados o puntos rasos también tomando solamente la hebra de atrás así que hacemos 8 puntos deslizados tomando solamente la hebra de atrás del punto de esta manera nos va a quedar como si fuera una especie de cadenitas así que seguimos realizando este proceso hasta que consigamos el número de cadenetas que necesitemos ya que tengo mis 8 cadenetas ahora hago mi punto bajo y luego los 15 medios puntos altos hasta llegar al otro extremo una vez que cerramos hacemos lo mismo cadeneta al aire y en vez de ir hacia la izquierda vamos a ir hacia la derecha y para hacer esto simplemente damos vuelta el tejido y tejemos hacia el otro lado ahora y repetimos el mismo proceso cuantas veces queramos para conseguir el ancho de nuestro turbante o cintillo y una vez que hayamos terminado simplemente cortamos el hilo que sobra hacemos un pequeño nudito en la parte de arriba y luego con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a esconder esa cola de hilo el otro día les comentaba en instagram que utilizando una de estas agujas que son metálicas que tienen la punta bien filuda pueden esconder muchísimo mejor esa cola de hilo entre como las hebras de la lana o del hilo entonces de esa manera se va a esconder muchísimo más fácil que con una aguja de plástico entonces ahora hacemos lo mismo con la hebra de abajo y cortamos lo que sobra y ya está listo eso es todo así de fácil es hacer el turbante Amelie ahora puedes hacerlo en todos los colores en todas las tallas que quieras y la parte de atrás como pueden ver queda muy bonito así que espero de todo corazón que este video les haya gustado que les sirva que lo realicen y por supuesto si te gustó el tutorial no te olvides de darle me gusta manito arriba de compartirlo tampoco te olvides de suscribirte al canal para que así estés al pendiente de todos los videos que subo cada semana y por supuesto si realizas alguno de estos tutoriales no te olvides de compartir tus fotitos en las redes sociales ya sabes que tengo facebook y tengo instagram y también para todos los detalles las tallas la tabla de medidas de la circunferencia de las cabecitas los materiales todo en detalle te lo voy a dejar en mi blog que es danisways.com de todas maneras les dejo el link en el primer comentario que estará aquí abajito así que ahí lo van a tener para que vayan a la página y se encuentren con el patrón escrito y con todos los detalles que necesitan saber por allá también es mucho más fácil contactarme enviarme correos o mensajitos comentarios etc así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial bye bye y